Esta semana, Fusión Arte te presenta las opiniones de artistas en los diferentes conversatorios. José Baigual nos presenta la exhibición Primitivo, cartelera de eventos y actividades culturales y como artista invitado, Javier Medina Bernal. Me gusta invocar tantas más. Fusión Arte, jueves 26 de junio a las 8 de la noche por CERTV. Todo un canal pensando en ti.